La postura de China con respecto a resguardar con firmeza las soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país tampoco cambió. De la misma manera, permanecen inalterables nuestros esfuerzos por promover la amistad tradicional que une al pueblo chino con el pueblo estadounidense. Desde que tuvo lugar la cumbre de Wood Said, nuestros países han logrado importantes avances en áreas clave de cooperación que incluyen la lucha contra el narcotráfico, el diálogo militar de alto nivel y el acuerdo sobre los riesgos para la seguridad que supone la inteligencia artificial. El presidente de Estados Unidos me envió aquí para realizar el primer viaje de un asesor de seguridad nacional en ocho años, para dar seguimiento a esta agenda y para mantener una comunicación estratégica de alto nivel que es esencial para gestionar nuestra relación de manera responsable. Sigue vigente nuestro compromiso para mantener una diplomacia de alto nivel. Y para ello, el presidente Joe Biden espera poder retomar la comunicación con usted en las próximas semanas.